Una experta en Just Dance. Bien bailado, preciosa Esther Yuki Love. Bravo Yuki, bailaste muy bien y empezando fuerte con un Megastar. Felicidades. Eso o nada mal, un buen Mega para comenzar. Increíble el baile. Felicidades Bella. Bien bailado, Yuki. Lo hiciste genial. Felicidades Bella por el Mega. Gracias. Mi bailarina favorita de todo tu y felicidades por ese gran Mega Bebé. Gracias. Eres increíble. Lo hizo muy bien. Me gusta mucho la canción, pero más me encanta la bailarina StarCruity Flower. Gracias.